saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubano describe ineptitud del gobierno vivo en una isla y no tengo pescado ni sal un anciano cubano describe en un vídeo que se comparte en redes y se ha hecho viral la ineptitud del gobierno en la isla con comparaciones elementales y sencillas que se echan por la tierra la retórica del régimen su reflexión va dirigida sobre todo a las personas lunáticas del mundo que defienden lo que no saben y para que no hablen más refiere que vive en un país tropical y los países tropicales son ricos en agricultura y ganadería yo no tengo ni lo uno ni el otro también aseguró que tampoco tiene ni leche ni derivados de la leche además apunta que aunque vive en una isla no tengo pescado ni sal mira qué contradicción colegio de médicos de honduras se opone a llegada de brigadas médicas cubanas el delegado del colegio médico de honduras eddie abelar consideró en declaraciones a la tribuna que se trata de una contradicción que el gobierno pretende atraer brigadas médicas cubanas cuando hay cientos de profesionales del sector desempleados o a quienes se le adeudan varios meses de salario en la nación centroamericana la contratación de los médicos cubanos tiene un costo de más de 2 mil dólares que se le tienen que pagar al gobierno cubano por cada uno mientras que en honduras hay 10 mil galenos desempleados a quienes se le deben meses de salario asimismo refirió que vive en una zona tabacalera y el cigarro vale más de 200 pesos la gente da lástima esto es cafetalero y no hay café es un país azucarero y no hay azúcar tienen que estar trayéndolo el azúcar de afuera prensa oficialista califica de grave indisciplina la fuga de yaime pérez la prensa oficialista ha pretendido darle la mínima importancia posible al abandono de la delegación de hasta hace unas horas estandarte del atletismo cubano la discobola yaime pérez al referirse al tema de una breve nota del sitio y dedicados al recibimiento de los últimos grupos de atletismo procedentes de eeuu en el cuarto párrafo del texto se lee que el abandono de la comitiva por parte de la rusa constituye una grave indisciplina calificativo que atribuyó igualmente a la fuga de la jabalinista gisela bayar y el fisioterapeuta carlos gonzález morales emigrados cubanos crean bandera del 11 de julio el emigrado cubano paulo arturo hernández residente en deltona florida diseñó la bandera del 11 de julio como tributo a la protesta popular que catalogó de gran victoria y su vecina puertorriqueña marisabel román díaz la confeccionó siguiendo sus indicaciones la idea principal es que sea una bandera de lucha de nuestro pueblo que en esa fecha rompió con el silencio y el miedo explicó arturo lamentando los destierros forzosos de opositores y activistas y la separación familiar y violaciones de los derechos humanos cubana denuncia la falta de ambulancias en habana para trasladar a su madre ana cruz una cubana residente en habana vieja denunció este pasado lunes que no podía trasladar a su madre con una fractura y otras dolencias graves a un hospital donde recibiera atención médica urgente por falta de ambulancias es una falta de respeto una indolencia una falta de todo yo estoy pidiendo ahora mismo que se presente el partido y el gobierno pero no el municipal no el de allá arriba para que vean todas las injusticias que la hija de ese revolucionario ha tenido que pasar lamentó cruz a través de un vídeo que se compartió en facebook cubana denuncia muerte de su esposo por negligencia médica en granman el cubano walberto risco león de 29 años falleció este pasado lunes en bayamo granman a causa de un dengue que no se diagnosticó a tiempo y por falta de atención médica adecuada denunció su esposa quirena gómez ya ingresado comenzaron a aparecer complicaciones que no tenía al salir del hogar como sequedad bucal dolor de columna intenso y se quejaba que el dolor le comía por dentro pulmones y riñones contó la esposa